¡Hey! ¿Veis y tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos chavales a otro episodio más De nuestro amigo y querido Kratos Chavales, bueno pues Madre mía, estamos aquí en World of War, como he dicho antes Y nada, pues seguimos donde lo dejamos Que la verdad es que no me acuerdo muy bien Porque No estoy jugando todos los días Y por eso pues no me acuerdo muy bien De lo que tenía que hacer Vamos a unir la piedra hecha por casualidad a ver que hace A ver si por casualidad Hace algo extraño Diferente o yo que sé Que la verdad es que no, pero aquí tengo que hacer algo ¿Dónde esa puerta? No, esa puerta no es Es que la verdad Que no me acuerdo, tío, no me acuerdo muy bien Así que supongo que Cortaré el vídeo, ¿vale? Cortaré el vídeo y ya pues Donde sigamos, pues ahí estaremos, ¿vale? Ahora chavales, volveré en cero coma Y nada, adiós Bueno, ya Durante cinco minutitos Que me he pegado aquí Creo que se sigue aquí Si no recuerdo mal Así que vamos a meternos A las profundidades Del océano pacífico Ahí está Vale, hay que poner la cabeza ahí, tío Madre mía Madre mía, compañero Tan difícil era Yo dando huertas, tío En serio, era de huertas Bueno, cinco minutos Os lo digo en serio, ¿eh? Cinco minutazos Para el tema este Vale Y ahora hay que girar Este Para que dé el brillo No sé que partiló algo Es que a lo mejor no se tiene que partir No, no No se parte Eso no se parte Kratos, cuidado Tranquilo, hijo No vayas a partir todas las cosas Ya es que Ya tiene ganas de partir cosas Kratos Madre mía, compañero Vale Yo creo que Otra huerta más La siguiente Yo creo que es esa Sí Correcto Perfecto Vale, ahora Vamos a abrir esto Vale, hop Y ahora esto Hay que darle Otra huertecilla más Para que Para atrás no vale Qué buena suerte la mía, ¿eh? Vale, vamos A ver A ver Una salida Eso no vale A ver Buscamos otra Madre mía, tío Bueno, esta es la misma, ¿no? Me estás buscando la misma, tú Y yo no quiero esa Claro, porque la otra Tiene que estar por aquí Hay que unirlas todas Las tres ¿Es esta? Hostia, Dios santo Ahí está, ¿no? Esa es, ¿no? Sí Estoy aquí Uy, jolín Vale Y esta está aquí Vale Todavía tengo que girar más Claro Todavía tengo que girar mucho más Vale Giramos Madre mía Las patitas que Ahora Vale, perfecto Las patitas que me tiene Kratos En verdad, ¿eh? En verdad Esto es muy fuerte de torso Pero Tiene que hacer más piernas En el gimnasio, ¿eh? Mucho torso Mucho brazo Mucho pecho Pero Poquitas piernecitas Así hacemos más prensa Y más sentadillas, ¿eh, compañeros? Vale Bueno, pues aquí estamos ya en el En el tema este del rayo Este Bueno, la Cuando uno Los dos diamantes Esto Funciona o qué Sí, ¿no? No No, no le está dando Vaya, hombre Tendré que mover otra vez La última de todo, ¿vale? Que es la que tiene que girar, supongo Vale Una Dos Ahí estamos Y esta Vale Tengo que girarme La de aquí Esta Vale Tengo que girar Madre mía Que nos vamos Vamos a salir De aquí mareado Compañeros Vale, venga Habéis fijado Yo no sé si os acordaréis ya Porque, bueno, sí Porque yo no No pararé De subir vídeos de Kratos De God of War Pero yo sí Yo llevo Como una semana más o menos Sin tocarlo Y No, una semana no Más de una semana Y la verdad que Buah, tío No me acordaba Digo, ¿qué tengo que hacer ahora? Que no me acuerdo Y más, nada Cinco minutos me he pegado Intentando Saber lo que tiene que hacer Pero ya, ya me había dado cuenta Ya me acordaba Y nada, pues También aparte que Tengo las armas súper mejoradas Tengo las espadas del caos Dios, increíble ¿Qué veces se llamaban así? Ahí estamos Perfecto Madre mía La que he liado No para de acá de piedra, tío Por Dios Todavía sigue aquí este hombre No tiene vacaciones Eso se va Ya, ¿no? Supongo que ya Vale Perfecto Pues nos vamos de aquí Cagando leches Perfecto Pero no pasa nada, ¿no? Ah, vale Se ha quitado ya los Ya eso ya no se tiene que utilizar Supongo Espérate Pero esa palanca No sé si se tiene que utilizar o no No, yo creo que no Si no, pues damos la vuelta Y ya No pasa nada Será por vuelta Tu avance es impresionante, Kratos Pero ten cuidado Cuando subas a los niveles superiores del templo No podrás regresar sin la caja de Pandora Hombre, por supuesto ¿Qué os pensáis? ¿Que viáis? ¿Voy a volver sin la caja de Pandora? Madre mía No me conocéis, chavales No me conocéis O tiene pinta de otro desafío Compañeros Vale A ver que he salido Tío, pues sí que estoy harto Ah, muy amable El hombre este que me deja Uy, uy, uy Muy amable el hombre Vale Oh Hostia, ya sé quiénes son esta gente Son muy pesados Tío, esta gente Son super pesados Tío ¿Lo ves? Por eso Te salen Te saltan con nada Por el tema Nada, que me golpeas una vez ¿Lo ves? Te lo devuelven super rápido Tío, pero Ay Este he cogido Este he cogido ¿Eh? Ah Que me encanta Toma, toma Toma Hay para todos Hay para todos Uf Tío Tío, como me ha enganchado Vale Me voy a quitar la sombra Me voy a poner este Vale Ahí Le da muy poco Siento Uf Uf Chaval Madre mía Cómo me están dando Dios santo Tío Vale Y nos vamos a matar Son muy fuertes Tío Son muy Son demasiado fuertes Tío Os lo digo en serio Mira Se cubren Todos Tío ¿Qué me estáis contando? Ya está, ¿no? Por favor Vale Vale Ah, estoy tirando Vale, vale Perfecto Perfecto Ahora a ti también te toca Un poquito No me da tiempo A cubrirme Tío En serio Vale Ya me he cargado uno Menos más Uf, qué buena Te voy a matar La he esquivado Opa Uf, esa no me la he esquivado La verdad Vale Uf Menos más, tío Son A ver Que no son Son resistentes La verdad No hacen tanto daño Pero Lo que tienen que hacer Los ataques son Demas ¿Esto qué es? Oh, vale Vale Me das un cachito Kratos había servido A los dioses El tiempo suficiente Para saber Que la arpía Había sido enviada Como advertencia Un recordatorio De su antiguo maestro Para que no olvidara La decisión Que le había costado A Kratos Todo lo que tenía Había pasado Tanto tiempo Desde que casi Conoció su final A manos de los bárbaros Tanto tiempo Desde que lo cambió Todo por salvar Su pellejo ¡Ares! El cielo se dividió En dos Y surgió El dios De la guerra Descendiendo Del Olimpo Vio los rasgos De un dios En un simple mortal Ares salvaría A Kratos Le convertiría En el guerrero Perfecto Su siervo En la tierra Aunque se le exigió Una pequeña prueba De lealtad Mi vida Es tuya Ares A partir de hoy Cumpliré Tu voluntad Y su destino Quedó sellado Como prometió Ares rescató A su discípulo Otorgándole El poder De un dios Para destruir A aquellos Que iban a masacrar A Kratos Y a sus hombres En cuanto a Kratos Una espada Y escudos Normales No eran apropiados Para el nuevo siervo Del dios De la guerra Las espadas De caos Forjadas En las nauseabundas Profundidades De Hades Una vez sujetas Las cadenas Permanecieron ahí Unidas y fundidas Con la carne Como un miembro más Del cuerpo Del portador Un recuerdo permanente De la promesa De Kratos A cambio El poder definitivo La ira de Ares Explotó en su interior Pero pronto Descubriría El verdadero precio De tal poder Un precio Demasiado alto Hasta para Kratos Bestia miserable Sea a quien sirves Vuelve con tu amo Dile al dios De la guerra Que ya no le pertenezco Dile que no estará a salvo Mientras yo camine Por la tierra Encontraré La caja de Pandora Y la usaré Para verle Temblar de miedo Y caer ante mí Bueno pues ya Más o menos Sabéis Otro poquito más De historia De señor Kratos Vamos a leer aquí Ante ti Los riscos de la locura En mi pesar Temo haber diseñado Un laberinto Sin salida Si estoy en lo cierto Que los crueles E implacables Dioses te muestren El camino Pantos Verde Tercero En un templo Leal subito Es un A un tiempo Leal subito De los dioses Vale pues Lo que estaba diciendo Chavales Los de antes Los enemigos de antes Son súper rápidos Atacan muy rápidamente Y el daño Que tiene es poco Lo que pasa Que como tiene Atacan muy rápido Pues lo que tiene Es que te quita Mucha vida En bastante poco tiempo Y después Que aguanta Bastante Y lo peor De todo Es que Se esquivan Casi todos Los golpes Y eso me da Mucha rabia Bueno pues vamos A guardar El primer guardado Por aquí Así de colegao Como el que nos quiere La cosita Bueno pues ya sabéis La historia De esas Esas espadas Del caos Que tienen Los antebrazos El señor Kratos Que obviamente Pues se los dio Los acantilados De la locura Obviamente se los dio Nuestro amigo Ares Vale El dios de la guerra Vale Vamos a que Vaya hombre Vaya hombre Vaya mía Uy 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 Pobre Que manda en un momento Muere Vale Hombre Si me deja No hace falta Ni que le dea el círculo Ni que lo remate Con el círculo Tío Es que estas espadas Hacen Demasiado daño Tío Que por cierto Voy a Voy a cargarme este Perfecto A los arqueros Que son súper pesados Y les digo Es que hubiera uso Y la banda sonora La banda sonora Es un abuso Tío La banda sonora Es Cremita de la buena Ah que hay más gente Vale Perfecto Llegas Si perfecto Vale Vale Aquí me tengo que enganchar A las criaturas estas Creo yo Si no Si no Ah no vale Es que hay una Vale Aquí por allá Por aquí Por allá Que raro Que no me vengan Enfrente Ni nada Súper raro Vale Perfecto A ver Quien hay más Eh Muerto Igual es No Todos muertos Todos muertos Andale Joder macho Tío Ni me han tocado Creo yo Ni me han tocado Esta gente Tío Por favor Bueno chavales Por cierto Aparte ya que Mientras que estoy matando A toda esta peña Que ya tengo pensado Otro Let's play Vale Ya tengo pensado Hacer otro Let's play Claramente Nada más que terminemos Este le damos cañita A otro Me habéis dicho Uncharted Es un juego Que tenía pensado Me he bajado un poquito El volumen De juego Porque lo tengo Super harto Es un juego Que Uncharted Es una saga Que jugué al 1 Pero Hace bastante tiempo La verdad Yo ni me acuerdo De cuando jugué Y la verdad Que me gustaría Subirlo al canal Pero antes de esto Voy a subir Aparte de Minecraft Vale Obviamente Por supuestísimo Minecraft Pues ya lo he pensado Otro Vale Yo no sé Si os va a gustar La verdad Pues como siempre Subiré el primer episodio Voy a guardar otra vez Subiré el primer episodio Y si veo que tiene 15 likes Más o menos Y tiene bastante apoyo Ya que os gusta Pues seguiré subiendo Hasta terminar El juego Vale Pero por supuesto Obviamente Si no os gusta Ese vídeo Que es el Que voy a subir Pues obviamente Subiré otro Ya veré Uncharted seguramente Lo suba Pero un poquito Más adelante Vale Tengo también La otra serie Del Rock to Gold De ACR Que tengo que terminar Otamente Bueno Tengo ya muchos Capítulos grabados Pero bueno Tengo que subirlo Poco a poco No quiero saturarlo Siempre con Con el tema De Modern Warfare 3 Por ejemplo El otro día subí Un poquito De Modern Warfare 3 Pero diferente Vale No subí siempre El Rock to Gold Porque yo llevaba Sin subir Modern Warfare 3 Vídeos normales Pues una fecha de tiempo Y por eso Pues subí el episodio El vídeo ese Del reto bug Que la verdad Que ha tenido Muchísimo apoyo Os ha gustado muchísimo Y la verdad Que os lo digo En serio Ese vídeo Llega hasta En 2.0 Y es un abuso Vale chavales Es un abuso De verdad Que hubiese quedado Súper bien Porque es que se me va La pinza Y nada Y con el 2.0 Se hubiese grabado todo Y pues Quedaría súper genial Vale pues Aquí no sé Si se tiene que partir Ahora Aquí no se tiene que partir Nada Vale Aquí hay uno más Y nada pues Lo que estaba diciendo Que eso es nada Que nada más que Termina el Let's Play Obviamente Dejaré un Un tiempo Sin subir God of War Vale Nada más que termine este Y también voy a subir Por supuesto La segunda parte La tercera parte La tercera parte Todos vale Lo voy a subir Todos pero Hombre Como vas a pegar Un descansito al señor Ojo A aquello Tío Vale 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 Ahora ahí Más Bastante Nada pues Eso Mientras que me estoy cargando esto Pues cuento mi vida un poquito Que tengo tela de calor Tengo muchísima calor Estoy con el aire de condiciones Y estoy sudando Tío Yo no entiendo Pero bueno Vivo en Sevilla Así que pues Me entenderé ¿No? Me entenderéis Yo no sé si en vuestro país La gente de Latinoamérica Hace también muchísima calor Yo creo que Por lo que tengo entendido Bueno Por lo que me comentan Lo que me dicen De mis amigos Que van a por ejemplo Latinoamérica Y todas esas cosas Y de lo que leo De los Yo que sé Los documentales De yo que sé De lo que sea Y están en Latinoamérica Por casualidad Pues Se encuentran Que hay demasiada humedad Yo no sé si es cierto o no Pero hombre Me gustaría que me lo dices ¿Por qué no? Decídmelo en los comentarios Me podéis decir Todo lo que queráis En los comentarios Chavales Estáis Estáis en vuestra casa Bueno Pues nos acabamos De cargar ya dos Bichos de estos Cabras de esta montesa Ahí hay unos cuantos ¿Llegará? Sí Pues si llega Por favor Perfecto A ti también Y aquí Perfecto Que hay que girar No Sí Perfecto A ti también Perfecto Vale Ahora Ah no No vale No vale Ajá Vale 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 Perfecto Tío en serio La banda sonora Es brutalísima Tío La banda sonora De God of War Para mí Es una de las mejores Banda sonora De videojuegos Tío que Sinceramente Ten Os lo digo Muy en serio Es una pedazo De banda sonora Que tiene Bueno también Call of Duty Modern Warfare Call of Duty 5 También tiene Muy buenas bandas sonoras Pero tío Son increíbles Las bandas sonoras Que tiene este juego Me imagino Que también Los tendrá Dark Souls Vale Eso no lo he jugado nunca Lo he visto en video Pero no Es un juego que me llame Mucha atención La verdad Me gusta más Por ejemplo Skyrim Skyrim Vale Perfecto Y aquí que hay Aquí no hay más nada No Vale entonces Por arriba Perfecto Bueno yo aquí contaron Mi vida Contando un poquito Mi vida Mi No sé A ver Vale aquí no se hay nada Perfecto Abrimos este cofrecillo Y aquí no se verá Entonces No hay que partir nada ¿No? No Aquí arriba Vale Perfecto Hostia Mira que de tiempo Sin ver A los Minotauros Tocchetados Tío Superes de tiempo Mira mira Debe usar la Mira mira Me encanta tío Las almas Tío de Hades Son una auténtica animalada Os lo juro tío Son Mira 45 impactos 47 48 50 impactos Que le acabo de marcar Al Minotauro este Tonto y estúpido Como se notan La verdad también No sé Estoy hablador tío Como se notan también Los gráficos chavales Los gráficos se notan Una barbaridad Solamente comparar A God of War 1 2 Con el 3 De la Play 3 Solamente comparar Con eso Es una auténtica animalada Por cierto No sé si habréis visto El God of War 4 ¿Vale? El de los nórdicos Increíble No sé si lo habrás visto Pero pinta Bastante Bastante bien Obviamente no me voy a comprar Porque no tengo la Play 4 Y no creo que me la compre La verdad Es una pasta cansa Tío Y aparte tienes que pagar internet Tío Y guau Es que eso no sale rentable La verdad ¿Otro más por aquí? Pues otro más Aquí Ahí para todo Vamos Yo no tengo problema Vamos a A este vamos a tener Cita con el dentista Vamos a hacerle La ontodoncia esa Vamos a cambiarle un par de muelas También que tiene Defectuosos por ahí Y bueno tú Vaya chazo Me está pegando el coleguita este ¿No? Venga compañero Vete ya para el círculo ¿No compañero? Vale Aquí Aquí Perfecto Y Vámonos Vámonos Kratos el dentista vuelve Bitches Perfecto Ahora me dan la furia Tú Pues si que había pasado Es para que aquí me he dejado Creo que algo Una escalera Que no sé que haya Hostia tío Me ha asustado Y quería que me había caído Vale Pero No sé que hay aquí Aquí sin que había primero Uff Que de gente hay ahí Vamos para arriba primero Vamos para arriba primero Aquí que hay Es una estatua de era Parece como si antes Llevara un collar Vale Y aquí que pone Es una estatua De afrodita Parece como si antes Llevara un collar Ah vaya Vaya hombre ¿Todo el mundo tiene collar ahora? Ok Vale Pues vamos por las escaleras Que supongo que tiene que tirar por aquí Eh Tío Que se Un compañero Bueno 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 No os preocupéis Chavales Dios tío Uff Lo ha quemado En serio tío En serio me he caído tío En serio me estás contando Que me he caído tío Fuck you The bitch Madre mía tío Que mala suerte Que mala suerte tío Bueno Pues esto No lo vamos a cargar rápido Medusa Yo te invoco Vale Vale tú vas a morir Primero Perfecto Tío lo que pasa Es que Medusa Consume muchísimo Maná tío De energía De power Como queráis llamarlo Consume muchísimo tío Pero bueno Está bien Está Hombre El poder que tiene Es increíble Hombre Esta gente Se los come vivo Menos hay otros Que por ejemplo Que no lo soporta Porque lo quida O algo Tío Deja de pegarme a Chassel Y que fuese el carnicero tío Tío Lo intento cubrirme Pero no No me deja tío Vale Uff Vamos a Oh A los dos A los dos bitches Perfecto Wow tío Qué bien Vale Pues vamos a bajar Uy 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 Espera tú Que me caigo otra vez tío Con la cogida Dejarme ya Dejarme ya A mí me es ahí Que me dejas ahí No 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 Uff Uff Vale Me voy a poner aquí Que es que hay más sitio Ve tú que me tira Que me tira Que me tira otra vez El tonto nabo este Madre mía Madre mía Oh pero este no tío No matas a este Uff Qué es eso Pero tío No 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 Déjame Déjame Uff Que me tiran tío Los notas tontos Mierda esto Vea tú Yo no los puedo tirar Pero ellos a mí sí ¿No? Qué gay son tío Qué homose Tío ¿De qué? Tú sí que dándome golpe ahí Vámonos Te lo juro Son súper pesados tío Tío Vea tú que me va a tirar El nota este tío Vale Ya me he cargado uno Perfecto Bien sí Y aparece otro Y aparece otro Vale Tío Me lo intento esquivar Y no le Bueno Que la furia de los dioses Dirija tus espadas Kratos Vas a morir Vas a morir Que lo sepa Tú vas a morir también Tú mueres Muere Vale Perfecto Uff Bueno otro En serio Tío La furia de los dioses Es brutalísimo Tío Esto sí que es una chetada La furia de los dioses Vale Subimos para abajo Perfecto Vale Vale Aquí que hay Aquí no hay nada Aquí no hay nada tío Ah vale Las escaleras serán para Luego la vuelta Vale Pues menos mal que no hemos cargado Y a esta gente Aquí no van a aparecer más Vea tú Las cavernas estas Del demonio Oh Vida Que alegría tío Esto hay aquí Ah Estos son unos pringadillos Estos son unos pringadillos Ese ya no Ve tú Ese ya no Oh Tranquilo 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 Si aquí de gente aparece Ay No me cierran la puerta Que buena gente son Toda esta gente Salte los arqueros Los arqueros Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Eh Me cargo No No tío No Muerte Morirse tío En serio Vale Déjame salir por aquí Un poquito Si viene otro tío Que mala suerte Que mala suerte Verá tú Que me van a matar Los notas estos Me van a matar Te voy a ir Rápido 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 Madre mía Quillo No paran No paran Me mataron Tío Joder Macho Cómo está la peña Aquí de subidita ¿No? No puede ser No puede ser Anda 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 Que me Anda Que me Quedo ahí Tú Enseguida Chaval Porque pensaba Que en ese cofre Había Orbes Digo Ojo de Gorgona O pluma de Fenix Pero no había nada Sin que lo voy a dejar ahí Por supuesto Sin que me quedo con esta vida Que tengo muchísima más Vamos a cargar Bueno Los tunditos Mierdas Esto Bueno Primeramente Voy a cargar A esta Es súper pesado Vente Que me golpea tanto Vale Perfecto Vale A ese no le estoy dando Que no Ay tío Que rabia Tío Cómo me dan Siempre Se la ha dado El enemigo Su compañero De la flecha La ha dado No voy a usar La Yo creo que También No voy a usar La Que no Para Es súper pesado Muerte 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 Bueno Si Vamos a usarla Ya Porque me están tocando Lo que viene siendo El miembro Mira Ya Ya ha muerto No Va a terminar Sí Va a terminar Muerte Muerte Madre mía Que no muere Que no muere Tío Tío Tú no Tú no Crees Pasar Por la Consulta ¿No? Por lo que veo ¿No compañero? Madre mía tío La época me mata Otra Venga ¿Qué vas a pasar? Ah bueno Pues nada No ha pasado Porque se ha muerto Ha caído Antes de tiempo Bueno Pues seguimos Chavales Aquí había otro Si no me equivoco Si sería otro Vamos Siete para acá Vente 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 Siete para acá Vamos a venir Ah no vienes No quieres venir Bueno pues Si no vienes tú Voy yo Está por supuesto Cuentísimo Ey Espérate Tío Que está ahí el Bicho Tío Vaya Vale Hay un collar Bueno bien Ahora no me deja pasar Bueno No 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 Vaya Bueno le he dado primero El impacto ¿Y qué? Upa Tranquilo 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 Vale Torito bravo Que eres un torito bravo Yo creo que esto Si va a pasar por la cruz Yo creo que si Vale Madre mía Como hinchan tío Ah Este si Bueno Ni le ha dado tiempo tío Vale Vamos a ver ¿Qué pone aquí? Igual que mi alma Fue quebrantada Ahora lo está a tu camino Reconstruye mi alma Y se abrirá tu camino Patos verdes Terceros Vale Ok Vale 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 Ya recuerdo esto Bueno más o menos Hay que hacer un pequeño puzzle Aquí Lo que no recuerdo Eh Vale 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 Aquí hay otro Y esto es para girarlo Así que vamos a girarlo aquí Eh ¿Nos gira esto? Esto es giraba tío Yo recuerdo que esto es giraba Ah Vale Vale Una T Esto Eh Vale Esto tiene que ir aquí Según No Aquí no Tiene que ir Ahí vaya hombre Esto tiene que ir Vale 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 Creo que ya sé Bueno Creo Ese cree Me gusta más o menos Vale Si Esto va aquí Esto va aquí Claramente Tiene que ir esto aquí ¿Lo voy a chamar? Ah si Tampoco le de tanta fuerza En Kratos No te vayas tú A hacer daño En las piernecitas Esa de en Klenke Que tiene Vale Esto por aquí Perfecto Y ahora El cuadrado aquí Perfecto Ahora La T Va ahí Esta T Tan gigantesca Vale Bueno Más rápido por favor Más rápido Vale Aquí Y ahora Giramos Vale Perfecto Pim pam Venga Vamos No tengo todo el día Tiene que ir aquí Seguramente Vamos Sin pensarlo Ahí Perfecto Vale Pero esta Hay más Hay más Supongo Tiene que haber más Ah vale Es que hay uno Y aquí no hay más No No hay más Pero entonces Me ha dejado ahora Un poco Claro Pero Y ahora Y ahora pongo Esta T Aquí Y ese huecaso Esa columna Y esta de arte Y ya se abrirá Esta pequeña puerta Para el primer collar Con todos ustedes Vale Y ese hueco Es el que se deja libre Bueno Ese hueco Esa piedra cuadrada Vale Que es engañosa Nos engaña Vale Perfecto Esto aquí dentro Tiene que ir Ahí Perfecto Conseguido Conseguido Oh yeah Quiere escoger El collar Hombre Por supuestísimo Compañero Por supuestísimo Ha escrito El collar De era Se abre esa puerta Y ya podemos salir Ah Se nos abre también Esa escalera Perfecto Perfecto Bueno pues chavales Pues aquí lo vamos a dejar En esta En esta de esto Que ya tiene En la sala Esta Del acertijo De el pull Ya hemos conseguido El primer collar Vamos a por el siguiente Así que como siempre Espero que os haya gustado Poder el vídeo Suscribirse para más Un like Ayúdame muchísimo Para ayudar A señor Krato A que le vaya mejor La consulta del dentista Y nada chavales Un placer a todos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós